La Abogacía del Estado concluye que la violencia no formó parte del plan de los acusados en el juicio del proceso independentista y descarta así el delito de rebelión. Les atribuye únicamente un delito de sedición. La Abogacía carga también contra los Jordis como líderes de la movilización y les acusa de querer exhibirlo subiéndose a los coches de la Guardia Civil. La Abogacía del Estado ha defendido este martes en la exposición de conclusiones definitivas del juicio del proceso independentista en el Tribunal Supremo la condena por sedición al entender, al contrario de lo sostenido por la Fiscalía, que la violencia no formó parte del plan de los acusados. El uso de la violencia no ha sido uno de los elementos estructurales del plan llevado a cabo por parte de los acusados. Seohane ha finalizado su informe de conclusiones afirmando que considera probados y acreditados los delitos de sedición, desobediencia y malversación de fondos, dejando a un lado la rebelión. Una exposición que contrasta con la ejercida por la acusación particular formulada por Vox, que ha defendido que este último también se produjo. En este caso, que el delito de rebelión se ha producido con la mera valoración de todo el íter normativo inconstitucional desarrollado desde el Parlamento y el Gobierno de la Generalidad de Cataluña, hasta su culminación, como hemos dicho, culminación violenta, los días 20 y 21 de septiembre y posterior 1 de octubre. Y además ha sumado el delito de organización criminal. Para finalizar la jornada, Manuel Marchena ha convocado a las partes el próximo martes 11 de junio a las 9 y media de la mañana para los alegatos finales de los acusados.